Bueno pues amigos, aquí estamos en otro video más. Ahí está mi mamá. Júntelo un poco para allá. Ajá, empújelo. Despacito. Ya. Amigos, mi mamá se queda callada porque tiene cara de concentración. Hay ustedes que vieran que toda la mañana va. Sí, toda la mañana. Pues no es la gran cosa pero siempre se atrasa uno con algo, ¿verdad? Que no le sale bien y lo tiene que volver a hacer y ahí es donde se le complica el trabajo. Sí, pues estamos solas aquí con Fátima haciendo esto, jugando un poco. Este se había reventado, ¿verdad? El problema es de que uno las hace y ahí la se revienta, entonces ahí se le agranda a uno el trabajo. Miren, pues yo sé que no es la gran cosa. Pero queríamos compartirles un poquito de, del cumple de Michael y... Para que al ver los videos, le dicen feliz cumpleaños. Yo creo que cuando grabaron para mi cumpleaños, pues ahí hay un montón de personas felicitadas. Felicidades, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y uno como que se emociona, le dan ganas de cumplir años todos los días. Ay, no sé cumplir años todos los días. Ese viejito, uno rápido más. Es más viejito. A mí cuando estoy haciendo algo así, como si los dedos se me hacen chibolas. No puedo amarrar rápido. Y es que como con esa también cuesta. Lo que es la... Pero vos, este me perdido. Yo le enseñé. Así es. Esa que está más inflada. Ay, no se va a reventar. Eso es lo que me tiene así, con nervios. Porque tal vez estoy amarrando y ¡pum! Truena fuerte. Y ya no se agarró la tarde. ¿Verdad que esta se ve como más clara o más delgada? Más gorda. Vamos a ver, dijo el que no miraba nada. Y ahora no pasa. Hágalo con fuerza. Ya, ahorita vaya a ponerla ahí. Empújelo un poquito porque lo puso muy separado. Ya. Sí, no va a ser. Se la ciflé mucho. Es que me da nervios verla ahí. Ahora creo que va. Ay, no falta una azul. Falta, dice. Miren el gran poco a pita que le falta. Hay que ir a sube. Ah, eso sí. Que eso vaya para ahí. Ay, Diosito. Está cruda. Ya no tiene la patina. Yo ya, ya. Yo ya no voy a hacer porque ya. Inflé un buen poco. Ay, no, mamá. Apenas arreglo mi vida. Qué sueño hay. ¿Cuándo se terminan todas esas? No me digas que piensas hacer todo eso. Sí, todas. Uy, acá hay como trescientas. ¿Por qué todas? Como trescientas para hacer una forma de puertas, ¿sí? Y el centro de la tela. Y se agarra. ¿Por qué estas no estiran de la punta? ¿Y hay otras que sí estiran bastante las puntas? O sea, que piensa inflar todas esas pejillas, mamá. Ya no son chiquitas. ¿Piensa inflar todo eso? No, ya no. Ya no aguanto. Mis dedos ya no empaman. Y lo que pasa es que estas cosas no funcionan mucho. Se me paga el aire. Entonces, hemos estado aislando un poquito con la boca. Esto que con la boca falta un poco. Bueno, pues amigos. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa. Y les vamos a enseñar al regreso dónde vamos a ponerlo. Dónde vamos a poner esto que estamos aquí. Exacto. Bueno. Gracias, doña Esperanza. Sí, doña Esperanza. Ahí está, mi mamá. Llegó la invitada. Mira el que había traído rojo. Pero era dos. Como que fuera dos, dije yo. O sea, yo pensaba que... Con razón, entonces... Pero sí... ¿Dónde? Está ahí que la noche hizo la decoración... Ya, ya lo cortó al aire. Ya lo conté yo, de hecho. Yo te iba a saber dónde... Le estaba diciendo de como... Le gusta un modelo de la alma. Sí. Y ella baila así. Le decía que... Entonces, ustedes se llevan dos años, va, con la Luchi. Dos años. Tú, mamá. Dos años me olvidaba. Pero todavía tardó en tener a la Fátima, va. ¿Por qué hace más pequeño? La Fátima sí es más... Más tiempo. Ajá. Cuatro años. Sí, y le llevo yo. Sí, pero con la Luchi cuatro. Sí, pues. Ella tiene 16. O 16. 16, tía. Sí, yo me acordaba. Solo que le estaba preguntando a mamá para ver si se acordaba. Para no acordarse. A las mamás no se les olvida la fecha de nacimiento de uno. 22 y solterizo, mira. Va que sí. Sí. Está soltero. Porque ella es muy soltero. A tu mamá. Oigan, ¿qué dice por feo? Ese es el marco. La Eli estaba diciendo que todavía tenemos las luces de Navidad. Ya estamos en 26. La tarde es cumpleaños, nos la quitamos. Ah. Así. Sí. Con razón. Yo, a todos los días que veníamos, vamos a grabar a quitarla. Le decía yo, no, estoy cansada. Me decía. Ajá, sí me dijo, es que mi mamá no tiene tiempo. Dice así el marco. Ajá, no tiene tiempo. Yo, porque mi mamá me decía, está cansada, no hagamos eso, hagamos otra cosa. Me decía yo, así como que yo, ¿por qué no? Me la di. O sea que ya está acordando todo. Pero entonces, ¿qué le gustó? Me gustó. Está bonito, va. No, este, lo que me dio risa a mí cuando entré fue que, según iba a ser sorpresa, porque, no, o sea, yo no sabía nada. Y cuando voy entrando, ay, la di. Ajá, ay, Dios. Y me taparon los dos, ni nada. Ah, la gran puchiga. Se queda ahí, le digo, le digo a la Fatima, y Michael nos aparece, ¿será que no va a venir hoy? Le digo a la Fatima y me dice a Fatima, ay, Dios, ahorita le voy a llamar. Y cuando voy, parado ahí, y va, de verdad. Ay, Dios. Y se me hizo raro a mí que me estaba mal de preguntar, ¿a qué voy a venir? ¿A qué voy a venir? Ah. No tan raro, porque ya está en una cena. Sí, pues, ya se esperaba algo, pero tampoco, no así. No tanto, no tanto. Ajá. Yo soy de cosas humildes, no me gusta ni tanto. Pero mire, gracias a Dios. Yo soy de cosas humildes, y me van a regalar algo, que sea un carro, un Hilux. Ay, está bien humilde. Un Hilux, dice. Un Hilux. Bien vivo. Un Hilux. Es que, ya así digo. Pero está bonito. A ver, ¿qué le va a decir la hermana al hermano? ¿Qué me vas a decir? Digan algo, no sé, algo inspirador. Inspírate, te voy a chancar todavía. Mira, tranquilo que cargo hambre, que no he comido. Me echaste a ver cómo se parecen. ¿Saben por qué? No, pero habemos hermanos que no nos parecemos. Bien. Somos distintos. ¿Usted se parece a la Cristian? Pero hermanos, mujer. Con mis hermanos hoy. ¿Será? No. ¿Y va que sí? No le encuentro parecido. ¿Va que no? Ve. Y Boris tampoco. Ya, Boris. Ajá, ve que le digo que hay hermanos que son diferentes. Ajá. Pero con Kevin sí. Usted sabe lo que sabe. Ah, pura rata. Ella se parece a la Kelly. No. ¿Va que tampoco? No. 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 A la Cristian, a él que se ve con un mundo de nombre. A la Cristian, tal vez que sí, porque... Se ve con un mundo de nombre, sí, de nombre. Ajá, pero a mis hermanos no. Yo considero que no. ¿Es así que nos parece un mundo de nombre? Sí. Bastante. Bastante, pues. Pero a la Carol no, ¿ah? No, ella sí se parece a su mamá. ¿Ustedes por qué se parecen a su papá? Ella se parece a adoptada. Ajá, ahora. Adoptada. No es adoptada porque se parece a su mamá. Sí, es vivo, se trata de mi mamá. Sí. Pero no, 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 pero se nos trae. Pero el carácter de ella, sí. Pero a los dos les gusta Colocho, ¿ah? Sí, porque... Pero es el Nicolocho que se le mira. Todo así... Uno cae, se ve loco. ¡Ah, no! Lo que pasa ya con eso es que cuando... O sea, yo cuando me lo coloché, sí estaba bien Colochito. Pero ya me lo corté. Ahorita está saliendo... Pichín. Es bien liso. Ni modo que el que le está saliendo, está saliendo también así quebrado. Porque usted era de pelo liso. Sí. Sí, pelo quebrado. No, pero no así. Pelo liso es. Y por eso se me está haciendo así. Porque me lo corto también encima. No solo de los lados. ¿Y por qué le gusta ese corte, pues? ¿Por qué le gusta así como fleco aquí, ve? Es que... Es que le gusta tenerlo así largo. Ajá. Y antes lo tenía más largo. Yo me lo estaba dejando bien largo para hacérmelo así, amarrármelo. Es como se mira de raro cuando se lo hace para atrás. Miren. No le gusta dejar para enfriar. Sí, mejor también chileros, leco. Es que no sé por qué se lo ocurre con el chat. Se le mira mejor así liso. Cada quien con su gusto y su leal. No, tu madre. Yo creo que se lo dejan crecer todos los patos. Pues no me lo he dejado crecer bastante. Cabeza de brócoli, dice Lalo. No, ella está bien. Ya se la había olvidado. No le di idea. Yo porque no la quería decir, pero para mi cumpleaños. Ajá. Este... En los comentarios, como él salía aquí ayudando en los comentarios al día de que ahí andaba el cabeza de Lalo. Y yo decía... Ajá. Y yo cuando vi que era él. El hermano de la Lucha y decía... No, no le ha dado. Pero que no tenía más largo. Yo me lo acabo de cortar. Ajá. Es cierto. Pero cuando lo muevo, acá me llega nada más. No está. Pero cuando lo tenía, me tomaba algo por acá me llegaba. Me vestiraba. Y ahorita no hice esto. Ya no son colochos. Ajá. Ya no. Ya no. A mí me gustan los colochos. O sea, yo. O sea, soy yo los colochos. No, me gustan los colochos. A él le gustan los colochos de paso. O sea, soy yo colochos. Ay, no. Bueno, entonces, ahí está la sorpresa. Vamos a esperar los invitados. Faltan, va. Chapo, a los 20. Tú, más impuntuales. Por cierto, ¿quiénes invitaron? Porque yo vengo a ellos con para mí. Ahí va sirviendo quienes van viniendo. ¿La Fátima creo que se encargó de eso? Sí, pues ya conoce sus amistades. La Fátima es la que conoce todas las mis amistades de la Lucha y los muchos. No se toma la molestia de eso. Tú, más. No, yo solo les ayude ahí un poquito. Bueno, entonces, este. Vamos a... Vamos a seguir. Lo dejo hasta acá. Sí, ajá. Este, llevas 7. Como 11. Ahí ya está. Vaya, va pues. Siempre es cool. Siempre es cool.